Víctor Manuel Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Ay, obuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Con el alma señores, así le canto a mi tierra Permiso señores, les pido en este momento Hoy quiero cantarle a la tierra donde yo he nacido Mi voz, mi guitarra, mi vida siempre están contigo Y hoy llevo en mi pecho tu nombre, mi otusco querido Le agradezco a Dios, por darme la dicha Por ser como soy, de mi tierra canto Te agradezco Dios, por darme la gran dicha Por ser como soy, oh tuscano señor Este es mi otusco señores La tierra donde vive nacido Un virgen de la puerta Protege a todo peregrino El día cuando me vaya Quiero quedarme aquí en mi tierra Y desde allá con mi guitarra Te cantaré mi amado pueblo ¡Así! ¡Para mi otusco querido! Este es mi otusco señores La tierra donde vive nacido Un virgen de la puerta Protege a todo peregrino El día cuando me vaya Quiero quedarme aquí en mi tierra Y desde allá con mi guitarra Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Mi amado pueblo ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, baila, baila! Te voy a querer Te voy a adorar A mi linda tierra Te voy a llevar Te voy a querer Te voy a adorar A mi hermoso Tusco Te voy a llevar Dale, dale, dale La 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 la